Denny tiene 12 años y no espera demasiado en la vida. Con su padre muerto y su madre cada vez más inmersa en el alcohol, Denny decide que tiene que ganar un concurso de deletreo en su escuela, edición a la cual va a participar cueste lo que cueste. En este libro, Chad Lutzky, de Hogares de Acogida y Moscas, el autor nos da catedra de que con menos de 100 páginas se puede crear una obra magnífica y conmovedora, a la vez que cautivas al lector página tras página. ¿Quieres saber qué onda con este librito? Acompáñame a ver la siguiente reseña. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos de nueva cuenta a su canal, El Librero de Jude. Hoy les traigo un nuevo video, hoy les traigo nueva reseña de un pequeño gran libro. Una obra, mis amigos, emocionante, flipante, decadente de terror social, con un mensaje emotivo y cautivador. Un autor que nunca jamás había leído, pero que al leer la solapa trasera, la parte de la sinopsis, y ver que el propio Jack Ketchum lo recomendaba, que también Stephen Graham Jones, ganador del premio Bram Stuker a Mejor Novela, pues catalogaba el trabajo de este hombre, Chad Lutzky, como maravilloso, dije, tenemos que leerlo, tenemos que conseguirlo y saber qué onda con esta obra. Un libro, un pequeñín de menos de 100 páginas, editado por la editorial Dilatando Mentes, edición española en pasta blanda, con solapas, como ya lo conocemos en esta editorial. Bonita maquetación, gran traducción, gran trabajo de traducción. Un libro que en menos de 100 páginas te va a dejar cautivo, enamorado, petrificado y, por qué no, aterrado. Pero, ¿de qué trata? Pues vamos directo al grano, mis carnales. Denny Christopher Newman es un niño de 12 años. 12 años tiene este chamaco que asiste a la escuela. La tiene un amigo de nombre Carter, que es un pequeño mitómano, un niño que es mentiroso, que por cada cosa que se le ocurre tiene que soltar una mentira. El padre de Denny ha muerto tiempo atrás y Denny está un poco sucumbido, pues, en una gran problemática. Su madre, una mujer alcohólica, que para ella es más importante darle atención a Ingrid. ¿Quién es Ingrid? La perra, un perrito, una mascota que huele, que transmina, que tocas nicotina en todo su pelaje. ¿Qué pasa? Que Denny, pues, no tiene muchas motivaciones en la vida. Denny dice, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿A qué le atiro? ¿Me gusta leer? Me gusta estar tranqui, pasarla bien con mi amigo. En una ciudad como es Nueva Orleans, calor infernal, maldito seas. Entonces, pues, dice Denny, este año sí voy a entrar a lo que no me aventuré el año pasado. Un concurso de deletreo escolar para el cual se ha preparado fervientemente. Denny está muy preparado, se ha puesto a estudiar. No hay palabra alguna que él no sepa deletrear. Le ha metido bastante coraje y emoción a todo este asunto. Así que, ¿qué puede salir mal? Pues nada, que su madre, así es, su querida y amada madre, muere en la sala de su hogar. Chad se pone a pensar, si mi madre ha muerto y yo soy un niño de 12 años, ¿qué va a pasar conmigo? Pero, faltan 5 días para el concurso de deletreo. Y lo más probable es que al hablarle a la policía y hacerles el conocimiento de la muerte de mi madre, pues me lleven a un lugar de acogida, o sea, a un orfanato, donde mi vida muy probablemente sea más miserable de lo que ya es. Pues no, el buen Denny dice, eso no va a ocurrir, no voy a permitir que esto ocurra. Así que voy a llevar mi vida normal, mi vida común, mi vida tranqui, como si nada pasara. Mientras que el aroma, con el paso de los días, es cada vez más insoportable. El primer fin de semana, Denny se va a la casa de su amigo Carter. Va a pasar viernes, sábado y parte del domingo ahí. Entonces, pues, va a pasar la relax, la lleva bien con la familia de su amigo. Ahí come, ahí se baña, ahí la pasa chido. Hasta que el domingo, en la noche, tiene que regresar a su casa y enfrentarse con la terrible realidad. Su madre yace muerta en la sala de su casa, desprendiendo olores putridos. Denny dice, ¿qué voy a hacer? Algo tengo que hacer al respecto. Mi vecino, el señor Carter, que vive aquí a unos cuantos metros, pues va a llegar el aroma a su casa y todo esto se va a ir al carajo. Uno creería que es una novela de terror, un tanto psicológico, social, con ciertos problemitas ahí infantiles. Pero este autor lleva la historia a un clímax inimaginable. Nos voltea, como diríamos en México, la tortilla de forma magistral. Nos cambia totalmente el camino. Te dice, ¿ves ese camino ahí de terror, de desolación, de martirio, de suplicio? Pues tómale una foto, hazlo una instantánea, porque nos vamos a ir por acá. El buen Denny, que es un niño, pues, letrado, ilustrado, estudiado, que se preocupa por tener una educación de calidad. Makila Planis, que tú no te imaginarías, que cualquier persona común y corriente no nos pasarían por la cabeza. Él decide cumplir con su meta, porque él el año anterior se quedó con ganas de participar y ganar este concurso de eretreo, ya que su madre le decía que era una estupidez, una pérdida de tiempo, que todos sus hobbies y gustos, como el leer, pasear en bicicleta, ver televisión, no es más que perder el tiempo. Una madre cruel, una madre, pues, inmersa en este problema del alcohol, que no siempre es responsable de lo que sale por su boca o por su corazón. Vamos a conocer personajes entrañables en la historia, principalmente a Denny. Un libro escrito en tiempo presente, primera persona, o sea, que es el propio Denny que nos narra todos los acontecimientos. Y esto no hace más que engalanar de forma suprema la obra, porque a la vez que la entiendes perfectamente, ya que es narrada por un niño de 12 años, la comprendes y sientes una gran empatía por el personaje. Como ya dije, vamos a ver otros personajes con los cuales Denny se va a topar en el camino, Sam, una chica que va huyendo de casa, a la cual él le hace el favor de quitarla de encima de un hombre que la lleva en autoestop, o sea, de ride a otro lugar y que quiere abusar de ella. Vamos a conocer a una tía ausente que es muy probablemente una salida para que Denny, pues, no llegue a una casa de acogida o un orfanato, como ya sabemos. Entonces, esto siempre es un punto muy marcado en la historia, la problemática que tiene Denny de saber que cualquier momento es el final de su vida o de la vida que él tiene, que él conoce. Ya que, pues, obviamente a la policía o el gobierno darse cuenta de este suceso, la muerte de su madre, el único familiar cercano que él tiene, pues él va a ser dado rápidamente en adopción. Siempre se está martirizando con qué va a pasar. Tú dirás, ¿qué ocurre con Ingrid? Con Ingrid la perra pasa algo que te rompe el corazón, pero a la vez no. No quiero hablar mucho de lleno de este libro porque, como dije, es muy cortito y es muy difícil no hacerlo sin spoilearlo, sin romperles ahí ciertos esquemas de la historia porque, a pesar de su corta dimensión, es un gran libro con un gran mensaje, muy bien estructurado, muy bien narrado. La prosa es exquisita, es magnífica, nunca raya en lo absurdo porque, a pesar de todo, de esta historia, pues la sientes muy real. O sea, puedes empatizar con ella fácilmente. Créanme que cuando terminé de leerlo, dije, vale, me gustó el final. Lo esperaba y a la vez no. Me sorprendió en muchos momentos, pero creo yo que es un libro que vale muchísimo la pena, sobre todo para esos momentos donde algunos llamarían bloqueo lector por las dimensiones y el corto contenido de páginas de este libro. Créeme que te lo vas a devorar, como fue mi caso, en un día, en unas cuantas horas. Te vas a hacer de una de las mejores lecturas que te puedo recomendar en este canal. Así lo digo, así lo asevero. Yo lo califique con 5 de 5 estrellas porque lo magnífico radica en que una gran historia, muchas veces la incluyen en un méndigo tochazo de 500, 700 páginas y muchas cosas salen sobrando. Y aquí no, todo es justo, todo es acorde, todo es adecuado, no necesita más páginas, no le hace falta nada ni de sobra, creo yo, que es un libro perfecto, escrito por un autor, pues no tan reconocido, como ya dije, Chatlutsky, tengo entendido que este es su primer y único libro traducido al idioma español, o sea, que pues no hay mucho de él disponible. Sí tiene otras obras ahí en Estados Unidos, en su idioma original, pero pues esperemos que muy pronto esta u otra editorial especializada en el género nos traigan más libros de este tipo, que créanme, que si le dan un solo motivo para leer este librito, no van a quedar nada, pero nada defraudados. Como siempre digo, recuerden, los libros no se prestan, cuídense de pie, mijo, nos vemos pronto, los quiero mucho, ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!